¿Qué es lo que se está anunciando de políticas y medidas regulatorias y impuestos en Estados Unidos? Aparentemente va a ser un imán para los capitales que están en las economías emergentes y de hecho en los primeros 10 días después de que ganó Trump se estimó de que se habían ido 11 mil millones de dólares de la economía emergente hacia Estados Unidos. Entonces sí es que la Reserva Federal o el Banco Central de los Estados Unidos va a actuar incrementando la tasa de interés ahora en diciembre. Entonces se hace un ambiente más difícil para manejarse las economías emergentes. En el caso dominicano, la República Dominicana tiene una alta dependencia de deuda, el gobierno tiene una alta dependencia de emitir deuda, tanto en la economía interna como externa. Mira, yo pienso, aquí es un gran tema que se está discutiendo a partir de el discurso y la retórica de campaña del candidato Trump. Yo creo que no será igual a las políticas públicas del presidente Trump. Sí pienso que va a haber un más bien una política de negociaciones bilaterales. Muchos han pensado que va a haber un aislacionismo de Estados Unidos. Yo creo que eso no es posible en un mundo como hoy y creo que se estarían haciendo mucho daño. Es decir, yo creo que pasará del multilateralismo que se venía haciendo hasta ahora con los tratados de libre comercio y el tratado internacional en general al bilateralismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el acuerdo transpacífico yo creo que potencialmente lo van a desechar. No había sido aprobado en el Congreso, por lo cual no hay un compromiso como tratado internacional y a partir de eso entonces empezarán a negociar bilateralmente con los distintos países que están componiendo este acuerdo transpacífico. Con respecto al derecafta me parece que diferente porque el derecafta son economías, muy pocas economías y muy pequeñas, que convendría, me parece, mantener la negociación en bloque. No son países como México, Canadá, no son países como el Asia. Son economías importantes que pueden llevar las negociaciones bilaterales. Pero además el tema del derecafta es que el derecafta se aplica cuando termina la iniciativa de la cuenca del Caribe que los Estados Unidos abría todo su mercado a que los productos del Centroamérica y del Caribe entren sin barreras arancelarias de Estados Unidos. Entonces con el derecafta lo que se hace es, ok, en lugar de que sea de una vía este negocio, tiene que ser de dos vías y se logra la apertura de los mercados de estas economías. Por encima de eso, el derecafta ha traído unos cambios institucionales para garantizar el comercio y las inversiones con Estados Unidos y unos mecanismos fuera de los sistemas judiciales de estos países, unos mecanismos a partir de un tratado internacional que creo que le convendría a los Estados Unidos mantenerlo porque son mecanismos de dirimir diferencias que le ha funcionado. Entonces yo creo que el derecafta no será, es un tratado de libre comercio de última generación, tratado de los más recientes, así que yo no me parece que el derecafta va a ser sujeto de modificación. No me parece. Dice el Banco Central de que el sistema o la política monetaria se maneja en base a metas de inflación. La realidad es que la variable por la cual se hace política monetaria es el tipo de cambio, definitivamente. Cuando uno ve las estadísticas de inflación, decir que la inflación en República Dominicana es menor que en Estados Unidos, me parece un poco jalando los cabellos y no me parece que es muy realista. Entonces yo no estoy tan claro con las estadísticas de inflación, de que sean como se dice que son en República Dominicana. Con el tema del tipo de cambio, fíjate, el tipo de cambio ha sido la variable meta de la política monetaria en República Dominicana. Eso es indiscutible. Y yo creo que con cierta razón. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una economía con unos problemas fiscales, unos déficits permanentes, unos requerimientos de deudas permanentes y relativamente altos para una economía como la dominicana, soltar el tipo de cambio del todo podría ser peligroso. Ahora, esto, tú me dirías, bueno, pues entonces tú lo que estás diciendo es un tipo de cambio manejado. Sí manejado, pero no al extremo. Porque es darle tiempo a que la política fiscal pueda ordenar la casa para entonces soltar el tipo de cambio. Pero el tipo de cambio lo estamos manejando hoy con un recelo muy grande. Entonces, parecería que es tipo de cambio casi fijo. Entonces, cuando tú haces una retranca a que se mueva el tipo de cambio, te puedes, puede ser más riesgoso en un momento determinado de que se rompe el muro y ahí hay un ajuste desde el mercado que tú no puedas manejar. Es preferible manejarlo de una forma, tal vez, mientras está la parte fiscal, lo que se ordena la parte fiscal, manejarlo de una forma más flexible, no del todo libre, pero más flexible, de forma tal que tú evites esa rotura que de un momento a otro se puede dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!